Oiga Daniel, en pretemporada los equipos de la MLS, oiga esos equipos de la MLS, se le paran y se lo está diciendo Hernán ahora, fuera el micrófono, se le paran y le luchan y cuáles son mejores que en este momento, en pretemporada, que los mexicanos. Son equipos muy bien en lo colectivo, que lo tienen muy clara en cuanto a la idea, sobre todo el Filadelfia y lo que veíamos también del Atlanta United, con algunas figuras que destacan, sobre todo en el medio campo, y a eso hay que sumarle, que tienen seis meses y un juego oficial. La última vez que tuvieron un partido, por decirlo de alguna forma, de tú a tú, donde estuvieran medio puntos o algo en juego, fue hace seis meses, en noviembre del 2020, que tanto el Atlanta, el Filadelfia y lo que hemos estado viendo del Columbus, contra el Real Estén, pero este equipo y estos equipos norteamericanos de la MLS la tienen clarísima. Y en el caso de los chicos, es que no es de ahora, pero sí hay que plantear el tema cada vez que pasa, pero es un estancamiento tan pero tan grande en los últimos años, a nivel de clubes, porque también se tiende a relacionar mucho con selección, que algo llevan de la mano. Pero específicamente, de lo que estamos hablando de clubes costarricenses en el escenario internacional, estamos dando vergüenza. Estamos quedándonos pero cortos, estancados, con unas presentaciones y unos papelones que pasan, que siguen sucediendo, año tras año, semestre tras semestre, y a nivel de dirigencia y los encargados de tomar decisiones o de sentarse a evaluar realmente qué es lo que está sucediendo en la conformación de planillas, cuánto aporte tienen los jóvenes, se está realmente compitiendo o no, o nada más está participando. Es una serie de elementos que lo que va es pasando y pasando los años y lo que estamos haciendo es firmando vergüenzas internacionales. Ayer lo del Zapriza es vergonzoso, pero vergonzoso, al punto de que termina con un 5 por 0 en el global, con Aarón Cruz que tuvo cerca de 3 importantes, porque si no estaríamos hablando que solo en el partido de ayer hubiera terminado bien bien 6 o 7 a 0. Ayer salió goleado y hubiera sido doble la paliza. Goleado, bailado, lo dejaron en ridículo muchas veces y al final esto pareciera que a nivel de clubes, en competencias de CONCACAF seguimos cayendo y seguimos en picada y aquí como si no pasara absolutamente nada. Los equipos de la MLS, Hernán, ya tienen el poder económico para atraer jugadores que ellos consideran oportunos, ¿verdad? De nivel. Por eso yo digo que ya la MLS le pelea a los mexicanos que tienen ese poder económico para atraer a los jugadores que quieran tú a tú. A mí no me extrañaría que en esta edición sea un equipo de la MLS el campeón. A mí me ha dejado buena impresión el Columbus Crew, me dejó buena impresión el Toronto y vea usted el Philadelphia no tanto. No tanto, es decir, a mí me impresionó más el Toronto, por ejemplo, el día de ayer. Sí, de ayer la tarde. Ayer lo vi muy superior al equipo. De los cuatro de la MLS me parece que el Columbus es el mejor. Y todavía, sí, claro, es el más campeón, ¿verdad? Barrió la serie. Sí, y por detalles individuales. Sí, que es lo que tienen, que esos detalles individuales te hacen pelear de la forma en que lo hacen. Porque Hernán, el Olimpia, no se vio como como se vio Zapriza, por ejemplo. Y Olimpia que quedó, bueno, el Olimpia contra la Liga fue una serie muy apretada que incluso... Pero es que no hay punto de comparación a hoy, entre el Olimpia y el Zapriza, me parece que no hay punto de comparación. No, no, pero con la Liga, digo, con la Liga, con la Liga. Digo, yo vea el partido del Olimpia ayer que atacaron a Henry de Jarano a más no poder. Pero yo vi a los dos equipos, los vi volando patadas, a los dos. Lamentablemente un jugador de la América salió lesionado. Sí, se quebró, se quebró. Pero el Olimpia le compitió taco a taco y estuvo a un gol. Bueno, la diferencia la hace el gol que hiciste. ¿En el juego de ayer? Sí, en el juego de ayer. Cruz Azul contra el Toronto y Monterrey contra Columbus. Entonces, es la eliminación, pero... Entonces, ya no es un paseo para los mexicanos esto. No. ¿O sigue siendo un paseo para los mexicanos la CONCACAF? Porque ayer también dentro... No, paseo o paseo no. Ayer estaba escuchando a uno decir... Ayer está con el partido de la América diciendo que los equipos mexicanos no deberían participar ya en estos torneos. ¿Eso quiere irse a Sudamérica? Que siempre, de igualados. Y lo otro es que son partidos, vamos a ver, contra el físico del jugador. Es decir, contra la humanidad del jugador. Entonces, por esa razón ya deberían de salirse de esta zona. Ayer los medios de comunicación le dieron un pelotón a las declaraciones de Solari y también de Ochoa, que estuvieron luego del partido contra la Olimpia, pero todos lo resumieron a eso. O sea, uno leía, yo estaba en Twitter leyendo las declaraciones y yo sentía como que venían saliendo de una guerra. Exactamente. Que un codazo y que una contusión y que tienen que recuperar para el fin de semana. Pero es que está bien alguna queja, pero no toda. Y en eso lo resumen. Y solo en eso lo resumieron. Y contra Bejarano. Y contra Bejarano. Sí, lo de Bejarano se puede discutir porque estuvo en medio una fractura. Pero, o sea, si ya son choques normales producto del juego, algunas entradas fuertes por parte de ambos equipos, eso no debería haber queja. Entonces, sí les dan. Y se creen que son intocables en estos tipos de juegos, pero al final es contacto, el choque. Bueno, antes de ir al corte, vamos a escuchar esto, para que no lo tomen a mal. Escuchemos esto, oiga, que esto lo dijo un periodista uruguayo, porque hizo unos señalamientos contra el fútbol mexicano y le cayeron encima. Algo que me ha parecido, me ha pasado a mí. Escúchen. Nunca quise un periodista en la CONCACAF porque en la CONCACAF México, en Centroamérica es el rey del fútbol. Entre todos los seleccionados mediocres, entre los seleccionados mediocres que integran la CONCACAF, México siempre sobresale. ¿A quién le ganó México? Dos mundiales hicieron, dos mundiales hicieron, no ganaron ninguno de los dos. Organizaron dos mundiales y no ganaron ninguno de los dos. México 70, México 80, no ganaron ninguno de los dos. Nunca llegaron al quinto partido. No saben qué es jugar cinco partidos en un mundial, no saben lo que es dar una vuelta olímpica en un mundial, pero los escuchás hablar y son los dueños del fútbol. Son los que saben todo el fútbol, son los dueños de la plata del fútbol. ¿Qué carajo les importa a ellos? No tienen autoridad futbolística para poder hablar de alguien. Porque no tienen historia de fútbol. No le ganaron a nadie. Ganan ahí en Centroamérica. En Centroamérica ganan. Porque han venido a la Copa América y tampoco ganan. Bueno, eso no lo dije yo, eso lo dijo un periodista uruguayo.